El Ayuntamiento de Benito Juárez dio a conocer los eventos y actividades que se llevarán a cabo con motivo de las festividades del Día de Muertos. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, destacándose el Hanal Pizan, la Cena de Animas y el Festival de los Fieles Difuntos. En lo que corresponde al Hanal Pizan, este será de 5 y media de la tarde a 10 de la noche, a partir de los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Evento que por única ocasión tendrá lugar en el Malecón Tajamar, mientras se lleva a cabo una serie de trabajos de infraestructura y peatonalización en la zona de Puerto Juárez, donde originalmente estaba planteado. En Malecón Tajamar se podrán visitar los 5 pabellones que se instalarán, el de Bazar con la participación de 157 artesanos, uno con teatro guiñón y pintacalitas, un pabellón de alimentos donde se podrá encontrar gastronomía de todas las regiones del estado, uno cultural con la participación de 53 escuelas y asociaciones con sus altares, y finalmente un pabellón con 15 catrines de tamaño real y un cementerio. En conferencia de prensa, el encargado de despacho del Instituto de Cultura y las Artes, Valentín Franco Colín, indicó que para la 12ª edición de la Cena de Animas, se tendrá primero una procesión el día 29 de octubre a las 6 y media de la tarde, partiendo de la avenida Tulum, con una parada a la Plaza de la Reforma para seguir a la Glorieta, conocida como del Ceviche, y bajando por la avenida Chichén y Sá, al llegar al Parque de las Palapas, se dan comienzos a las actividades culturales. Como parte del Festival de los Fieles Difuntos, los días 1 y 2 de noviembre, en el Panteón de los Olivos, se incluirá un altar, decoración, iluminación, con artistas locales y academias de baile. En tanto que en el exterior del cementerio, se instalarán puestos ambulantes de comida, antojitos, postres, flores, entre otros artículos para los asistentes. Los fondos que se recauden serán destinados al DIF Benito Juárez, para su programa de combate al trabajo infantil.